Ser condenado y señalado por toda una ciudad Y ser acusado de violar y asesinar a un niño de 3 años Solo por vivir cerca de donde ocurrió el crimen Y que sea esta casualidad la que lo llevara a la muerte por fucinamiento Esta es la historia de Jorge Villanueva Torres Tristemente llamado por la prensa de esos años como el monstruo de Armendariz El 8 de septiembre de 1954, muy temprano por la mañana Dos estudiantes caminaban por la quebrada de Armendariz Que divide los distritos de Barranco y Miraflores en Lima Se toparon con una macabra escena Un niño de apenas 3 años que se encontraba boca abajo dentro de una covacha abandonada Y con huellas de haber sido golpeado La noticia se divulgó rápidamente Y en el lugar ya se encontraban periodistas, policías y curiosos De pronto entre las personas se abría paso un señor de baja estatura Quien era el padre del menor El señor se llamaba Abraham Hidalgo Quien buscaba a su hijo desde el día anterior Los testigos de ese entonces narraron que el señor dio un grito descargador al ver a su hijo El niño tenía golpes en la cabeza, tierra en las fosas masales Además tenía mordeduras de roedores Ya que el cuerpo pasó toda la noche en aquel lugar Al día siguiente en todas las portadas de los diarios Hablaban de lo sucedido Del horrendo crimen en la quebrada de Armendariz Las investigaciones comenzaron y un señor que vendía turrón en la calle Atahualpa Afirmó que el homicida le compró un dulce para el niño Y que caminó con él de la mano Aquel señor describió al sujeto Dijo que era un sujeto alto y negro Me compró 20 centavos de turrón y se lo dio al niño El vendedor le dijo al detective que él puede reconocer al sujeto Se desplegaron los efectivos policiales y capturaron a varias personas Los colocaron en fila y el testigo señaló a Jorge Villanueva Torres diciendo Lo reconozco porque cuando me compró el dulce Él tenía un dedo torcido Además que los antecedentes que tenía Jorge Perjudicarían toda esta decisión Arrestado en aquellos tiempos por vagancia Robo de carteras Y billeteras se nos tranvías Y sumándole que pasó un tiempo en la cárcel El Sexto Ubicada en el centro de Lima Jorge Villanueva También conocido como el Negro Torpedo Había admitido ser el autor del crimen Esa filtración la realizó un grupo de detectives De esa manera fue encarcelado en la penitenciaría central Ulderico Salazar Quien señaló a Jorge Villanueva como el autor del crimen Y esto sumándole que vivir cerca de donde se encontró el cuerpo Fue suficiente para incriminarlo Se escucharon otros argumentos Pero fueron poco relevantes para el caso Además el abogado Carlos Enrique Melgar Aseguraba que la confesión fue por presión policial Después de dos años La sentencia fue dada el 8 de octubre de 1956 Declarando a Jorge Villanueva Culpable del rapto y delito contra la vida del niño Julio Hidalgo Zavala Y condenado a pena de muerte Villanueva desató su ira Intentó agredir a los magistrados Y tuvo que ser reducido mientras decía Yo he cometido muchos delitos He sido un hombre malo Pero este crimen No me pertenece Como alargando su agonía Aquella sentencia tuvo su confirmación El 9 de diciembre de 1957 Aquel día llegó Fue una mañana nublada del 12 de diciembre de 1957 A las 5 y 25 am Jorge Villanueva fue llevado a golpes al patio de la penitenciaría de Lima Tenía puesto un jeans azul muy gastado Estaba descalzo Y Villanueva le gritaba al juez Usted es el culpable de mi muerte Mientras lo ataban a un poste de 3 metros de altura Ocho guardias frente a él con sus fusiles en mano Mientras él exclamaba inocencia A las 5 y 36 am La descarga de un fusil Lo silencio Juan Bautista Casparí El párroco que lo acompañó en sus últimos minutos de vida Detalló que Villanueva afirmó su inocencia hasta el final Yo creo que el final es la hora de la verdad El diario La Prensa informó que Ulderico Salazar Se había contradicho más de 30 veces durante el proceso Dato que no salió a la luz al momento de que el juez dictara sentencia Mucho se habló de la complicidad que llevaba Ulderico con la policía siendo utilizado Ya que días después Esto dijo la prensa Espero que la sociedad me dé un trabajo estable para mantener a mis 3 hijos En el año 2004 Víctor Mautúa Vázquez Tras analizar detenidamente las pruebas Propuso y dijo El pequeño fue víctima de un atropello vehicular Lesión en la pierna derecha Deslizamiento del cuerpo por la ladera Golpe en la cabeza Y desvanecimiento Posición de cúbito ventral Muerte por asfixia Por sufocamiento Un crimen que al día de hoy Y después de todas las investigaciones No dan como culpable a Jorge Villanueva La agrupación peruana llamada Los no sé quién y los no sé cuánto Escribió una canción relacionada al tema Se han realizado algunas presentaciones teatrales Y libros sobre la vida y muerte de Jorge Villanueva Torres Debajo les dejaré los enlaces de la noticia Ya que es un caso real Si te ha gustado el video No olvides darle pulgar arriba y suscribirte Déjanos tu comentario Además puedes escribirnos sobre qué tema te gustaría Que hablemos en el próximo video Este es tu canal Mundo Encryptado Hasta pronto